Los Capitanes Barreto, que ha sido uno de los jugadores que muestran ese equilibrio en el medio campo del Honduras Progreso. Los Capitanes Barreto, que ha sido uno de los jugadores que muestran ese equilibrio en los jugadores. Los Capitanes Barreto, que ha sido uno de los jugadores que muestran ese equilibrio en los jugadores. Los Capitanes Barreto, que ha sido uno de los jugadores que muestran esos jugadores. Está bien, qué buena jugada de Barreto. Tiro libre para el Honduras Progreso. Atención, va Barreto a la marca, limpio el Capitan. Saca bien la pelota, toca con Salas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!